Levanta tus manos arriba a los cielos, a la fiesta le avanza, dile a Dios y cántale Y esto dice así Como duele el pasar Por las manos de la luna Vamos dile Como duele el pasar Por las manos de alfarero Dile, dile Por más que me duela Resistiré Resistiré Por más que me duela Soportaré Soportaré Y a su nombre Quien vive Levanta tus manos arriba a los cielos, dile a Dios Señor aquí estoy Vengo delante a tu presencia, a tu presencia A tu presencia, vamos, 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 dile Señora aquí estoy Jesús, dile Sí Señor Sí Señor Como duele pasar por las manos de alfarero Pasar pruebas Duele pasar luchas Duele pasar luchas Pero levántate y avanza, pelea la buena batalla de la fe Vamos alábala Jesús, levanta tus manos arriba Eso sí, vamos, vamos, vamos Y cántale a Jesús, dile Señor aquí estoy Ayúdame Ayúdame, levántame Levantame, fortaleceme Señor Porque te necesito, te necesito Vamos, 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 dile Y a su nombre Quien vive Alábala Jesús Alábala Jesús Levanta tus manos arriba, dile Cómo duele pasar Vamos Por las manos de alfarero Sí Señor Cómo duele pasar Por las manos de alfarero Por más que me duela Resistiré, resistiré Por más que me duela Soportaré, soportaré Vamos, dile una vez más, dile Por más que me duela Resistiré, resistiré Por más que me duela Soportaré, soportaré Tú conoces mi vida Tú conoces mi corazón 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 Tú conoces mi vida Levanta tus manos arriba del cielo Dile, papá, tú conoces de mí Padre Padre Tú sabes los momentos más difíciles Que yo paso Ayúdame Jesús Ayúdame por favor Sólo no puedo Sólo no puedo Siempre con la mirada del cielo Siempre con la mirada del Cristo Jesús Vamos, vamos, vamos Busca la presencia de Dios Dile Señor Tú eres mi consuelo Vamos, alávale Levanta tus manos arriba del cielo Señor, papá, te necesito Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi consuelo Cuando paso momentos más difíciles Ahí está conmigo Ahí estás conmigo Te amo, papá Te amo Vamos, dile, cántale a Jesús Cómo duele pasar Vamos, dile Por las manos del alfare Sí, Señor Cómo duele pasar Vamos, vamos Por las manos del alfare Por más que me duela Resistiré, resistiré Por más que me duela Soportaré, soportaré Por más que me duela Resistiré, resistiré Por más que me duela Soportaré, soportaré Vamos, vamos, dile Tú conoces mi corazón Tú conoces mi vida 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 Sí, Señor Papá, tú sabes de mí Dile, levanta tus manos arriba Los cielos Dile, Señor, tú sabes de mí Tú me conoces, papá Tú sabes que te amo Tú sabes que te adoro Cada día Cada momento Cada instante Dile, papá Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Porque tú eres todo para mí Me ayuda Y gracias Y gracias, Jesús Vamos, vamos, dile, Señor Gracias por la vida Y gracias por tu amor Y gracias por tu consuelo Ayúdame, Jesús Ayúdame, Jesús Levantame, dile, dile, dile Vamos, busca la presencia de Dios Vamos, dile Tú conoces mi corazón Tú conoces mi vida Tú conoces mi corazón Tú conoces mi vida Vamos Tú conoces mi corazón Tú conoces mi vida Tú conoces mi corazón Tú conoces mi vida Levanta tus manos arriba los cielos Dile, Señor, aquí estoy Pasar pruebas duele Pasar desierto duele Tú sabes, papá, los momentos más difíciles que yo paso